Querido Hollywood, no todo tiene que ser una película. Bienvenido a WatchMojo Español. Yo soy Héctor y hoy veremos nuestro top 10 de las adaptaciones de películas que nadie pidió. Antes de comenzar publicamos contenido nuevo todos los días, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones de nuestros videos más recientes. Para esta lista veremos a las adaptaciones de videojuegos, series de televisión e incluso juegos de mesa que absolutamente nadie esperaba con ansias. Vamos a la lista. 10. Sonic the Hedgehog. En los 90 este velocista azul y peludo pertenecía a la realeza de los videojuegos. Pero cuando la compañía Sega se retiró del mercado de las consolas, la fama de Sonic cayó más rápido que… bueno, más rápido que él. Por eso es desconcertante que Paramount Pictures haya pensado que era el momento adecuado para llevar a la mascota de Sega a la pantalla grande. La confusión solo aumentó cuando los fans vieron el diseño de Sonic para la película. Cuando se publicó el primer trailer, el internet ridiculizó al erizo al punto de que el estudio tuvo que retrasar el estreno para corregir los defectos. En serio, ¿quién pensó que esto era una buena idea? ¡Mira esto! ¡Hace 9 millones de pasos hoy! Número 9. Need for Speed. Luego de sobresalir como Jesse Pinkman en Breaking Bad, Aaron Paul se convirtió en toda una estrella. Seguramente recibió ofertas de izquierda a derecha, pero por alguna razón esta adaptación mediocre del videojuego de carreras marcó su debut como protagonista en la pantalla grande. Los juegos de carreras no son muy conocidos por su trama, por eso no entendemos que hayan hecho una película de esta franquicia. Suponemos que el reconocimiento de marca es lo único que importa en Hollywood. A eso añádele algunos actores secundarios de Disney Channel y algunas persecuciones aburridas y obtienes una película lenta y calmada en lugar de rápida y furiosa. No mientas, ¿recordabas que esta película existía? Número 8. Starsky y Hutch. Las películas basadas en la nostalgia televisiva fueron una tendencia a finales de los 90 y a principios de los 2000. Charlie's Angels y The Mad Squad llegaron a los cines, por poner unos ejemplos. Una adaptación de esta serie policiaca clásica sonaba destinada a ser un éxito, especialmente con estrellas cómicas como Ben Stiller y Owen Wilson en los papeles protagónicos. Pero a pesar de las buenas intenciones detrás de la película, no logró ser un éxito en taquilla. Posiblemente porque los cinéfilos de principios de los 2000 no tenían muchos recuerdos nostálgicos de la serie. Esto demuestra que no puedes vender algo que la gente no quería desde un principio. Número 7. Dark Shadows. No puedes culpar a Tim Burton de no saber exactamente qué quiere hacer con su tiempo, pero puedes acusarlo de tener gustos muy, muy específicos. Casi nadie recordaba a esta serie de finales de los 60, pero eso no evitó que Burton hiciera una película sobre la telenovela de terror que mostraba sucesos sobrenaturales en el poblado de Collinsport. Combina ese material de nicho con la estrella Johnny Depp, de quien ya se había cansado la audiencia, y obtienes un fracaso instantáneo en taquilla. Preguntaríamos para quién era esta película, pero estamos bastante seguros de que solo era para el propio Tim Burton. Número 6. Garfield the Movie. Este es un caso más de cuando una serie recibe su adaptación cinematográfica cuando ya no es popular. Alerta de spoilers, no será la última en la lista. El personaje de las historietas ya tenía una serie televisiva y bastante mercancía a su nombre a principios de los 2000, así que no había necesidad de hacer una película con Bill Murray prestando la voz para el papel protagónico. Para ese punto, el público ya se había aburrido de los chistes recurrentes de la franquicia, y esta película no hizo mucho para reavivar el encanto del menino corpulento. Rayos, el propio Murray solamente aceptó el papel porque no leyó bien un nombre en el guión. Número 5. King Arthur Legend of the Sword. La historia del rey Arturo, Excalibur y los caballeros de la mesa redonda se ha contado en un sinfín de películas. Aunque disfrutamos de una buena leyenda caballeresca, tenemos que admitir que la armadura de Arturo en la pantalla grande ha perdido algo de brillo. Tal vez es porque la historia se ha adaptado de maravilla en distintos estilos, desde Excalibur de John Berman hasta Monty Python and the Holy Grail. O tal vez es porque la versión de Clive Owen sigue fresca en muchas mentes. De cualquier forma, el prospecto de una nueva cinta del rey Arturo fue recibido con un contundente, meh, a pesar de contar con Guy Ritchie en la dirección. Esta espada probablemente debería haberse quedado en la piedra. Número 4. Ghost in the Shell. La cinta original de Mamoru Oshii de 1995 es recordada como un hito del anime, que motivó una secuela y numerosas series de televisión que exploraron la riqueza del mundo cyberpunk presentado en el manga original. La franquicia es conocida por su trama envolvente y sus temas filosóficos profundos, así que los fanáticos de todo el mundo no sabían qué esperar cuando se anunció una versión hollywoodense de acción en vivo. Después de todo, Hollywood no es exactamente conocido por su profundidad. La elección de Scarlett Johansson como la protagonista levantó muchas dudas desde antes de su estreno, por lo cual su fracaso en taquilla no fue mucha sorpresa. ¿Podrían, por favor, borrarnos los recuerdos de esta versión? Número 3. Battleship. Este juego de simulacros de batalla naval data de los años 30, cuando solamente se jugaba con un lápiz y un papel. El juego es lo suficientemente divertido y Hollywood disfruta de las películas sobre batallas navales épicas. Pero, ¿ver a los dos al mismo tiempo? ¿Quién tuvo la idea de convertir a este juego simple en un festín de acción sobre alienígenas invasores al estilo Michael Bay? Sí, llegamos a jugar un par de rondas cuando éramos chicos, pero los únicos alienígenas que recordamos son los de la versión de Star Wars. Como si la premisa no fuera lo suficientemente disparatada, la película de alguna manera evitó que sus personajes murmuraran la frase icónica del juego a lo largo de sus dos horas de duración. Solo tenían un trabajo. Número 2. The Emoji Movie. Para este punto, el uso de varios símbolos y rostros en la mensajería instantánea se ha convertido en un lenguaje propio. Probablemente enviaste o recibiste uno mientras veías este video, pero por más divertidos que sean estos íconos, ¿qué le hizo pensar a Sony que necesitaban su propia película? Por lo menos la película de Angry Birds tenía locaciones, personajes y una especie de conflicto que teóricamente podía llevarse a la pantalla grande, pero esta solo tenía un montón de caras amarillas y un helado de chocolate que no engañaba a nadie. La creatividad puede encontrarse en lugares poco convencionales, pero esto solo fue una estrategia descarada para generar ingresos. La sentimos casi nos quedamos sin palabras. Número 1. El Rey León. En su esfuerzo de minar nuestra nostalgia para obtener millones de dólares, Disney ha estado produciendo un sinfín de remakes live-action de muchos de sus clásicos animados, protagonizados ahora por estrellas del momento. Todos se sienten innecesarios en distintos grados, pero esta reinterpretación se siente particularmente grosera. Los rostros y movimientos expresivos de la original fueron reemplazados por un estilo fotorrealístico que fracasó en capturar el espíritu del material de origen. No había nada cerca de la original que pidiera una adaptación live-action, pero la maquinaria de Disney no muestra señales de detenerse, con futuros remakes de Lilo y Stitch, La Espada en la Piedra y El Jorobado de Notre Dame. Lo que más nos gustó de El Rey León fueron las secuencias coloridas y la música increíble. ¿A ti qué te pareció? Déjanos saber en los comentarios y no olvides suscribirte a WatchMojo Español para más videos.